Tu mejor plan antilunes es quedarte donde estás mirando esa pantalla y disfrutar de bendita temporada 19. Al fin lunes para volver acá, acá lo tenés en vivo en directo y a todo color por la pantalla del 9 al conductor número 1 de la televisión argentina, el señor Beto Cacela. ¡Vamos, Betito! ¡Marcelo! Exactamente. ¡Qué horrible! Sí. Gracias, Diego. A mi tal. ¡Va! Fabián, reapareciste. ¡Qué bueno! ¡Hola, Beto! ¡Hola, Beto! ¿Qué saludás? Si me tenés a calzar. Yo siempre saludo. Saludaría a saludar a las señoritas allá enfrente. Ahora voy. Vino, vino hasta acá, Beto. Mirá, de este lado la Romy. La Romy ya la saludé. Todo el mundo me dice, está en su mejor momento. Comparado con mi. ¿Qué sabría? Estoy muy bien. No, me vine con todo abierto acá a las mamas. ¿Vos querés que las cámaras muestren algo de ropa? ¿Tenés que agradecer a ella? No, no, no. Toda mía, es toda mía. Si alguien me quiere auspiciar, yo me puedo poner marcas por todos lados. No tengo ningún problema, ¿eh? No hay fórmula. Sí, auspícienme. Marían, bien, querido. Espectacular, Beto. A ver, hola. Mi primo. Primo querido, ¿cómo andás? ¿Estás haciendo la barbería? Sí. Ahora vos hago checamón crudo, pero no sé. Voy a tomar algo. ¿Qué pasa, Puchi? No hay papel. ¡Otra vez! No hay más papel. ¿Cuántas veces vas al baño? Ya sabemos. Yo me lavo las manos de forma continuada. Pero hice una recorrida. ¿No será una manía de esas cosas de lavarse las manos cada vez? ¿Y vos sabés lo que es feo con papel higiénico? Porque se hace así, chiquitito. ¿Y por qué no te traes una toallita? Un repasador de una toallita personal. Voy a traer una toallita y la voy a dejar aquí. En el locker, en tu locker. ¿Cómo estás? Muy bien. Volviste. Qué bueno. Que me olvido a la Argentina. Le mandamos un beso muy grande a toda la gente que te quiere. Que estuve en Gualeguaychú. Ya estuve, ya estuve. En Gualeguaychú, en Colonia, en Concepción, Beto. Vamos a ir, vamos a ir. Tenés que ir al show del Ángel, que te invitaron. ¿El show del Ángel qué sería? Es un show transformista que dirige Oski en Gualeguaychú. Me gusta, el transformista me gusta. Te están esperando, te están esperando. Hola, Beto. Obvio. Porque nosotras acá vino la tigresa del oriente. No sé qué es. Yo me vine como muy Lilia Lemoyne hoy. Viste, tipo cosplayer. Sí, es verdad. Viste, estoy como de cosplayer. Si vas a Entre Ríos te acompaño. Vamos. ¿Quién? Vamos. Vamos. Vamos un fin de semana. Vamos. Vamos. Vamos a las termas. Armemos algo. Armemos algo. Dale, me gusta. Vamos el viernes y vamos. En camping. Camping. Vamos de camping. Todos en una carpa. Sí. Me encantó. Ay, me encanta. Conseguimos, alquilamos un motorón. ¿Te vas? Yo voy. ¿Qué van a hacer? Yo voy. ¿Y qué hacemos? Pijamadas. Sí. No tenemos hasta el pijama. Hicimos la canción y todo. Vamos. La pijamada. Vamos. Y dormimos en pijama. Todos juntos. Sí, yo voy a la carpa. Beto. No, pero ahí no vamos al show del ángel. Vamos a hacer todo. Vamos a las termas. Te llamás a la carpa. A la carpa. A la carpa. ¿Cómo la ves? Después de la carpa. Yo voy. Lo que digo es esta situación. ¿Qué? Estas dos personas que no paran de hablar dos semanas. Vení. Los compañeros de bónico. Tres minutos, vamos. Tenemos uno. ¿Con el ritmo? Tres minutos. No, la camiapilla. No, la camiapilla. Toma. Bueno, todo lo que pasó durante el día, durante el fin de semana, es tractado en un informe incluso, todo lo que ha pasado con el presidente, que andaba por Estados Unidos y iba para Dinamarca, suspendió el viaje para armar un comité de crisis polémico acá en la Argentina por los conflictos internacionales. Claro. Se separó. Se separó. Se separó. Se separó. Se separó. Se separó. Bueno, confirmado la primicia que dimos acá. Amarra y yo. 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 Y en su momento dimos la primicia. La primicia es decir, chicos, algún día va a parar de llover. Y sí, va a parar de llover algún día. No es una primicia. A ver, la cosa es cierto. Esto era una cuestión de tres meses, lo dijimos acá con Tamara. ¿Cuánto pasó? Seis. Pero de presidente, de presidente. Lo anterior entonces. Va, estaba hasta Zapata. Fue todo dicho para nosotros. No hay que darse beso de lengua en público porque es mufada. Siempre se dice con la... Es verdad. Es rafa. Tener razón. Se terminó el contrato, hijo. No hay que darse beso de lengua ya a esta altura de la vida. Piquito, nada más. Públicamente. Piquito, Beto. Y esto. ¿Qué? ¿No te gusta lo que yo? No, no. ¿Vos no tenés una foto con José en público? En privado sacás un poco de lengüita. Y la lengua siempre... Si no tengo lengua no puedo dar. Si no tengo lengua no puedo dar. Si no tengo lengua no puedo dar. La lengua está ahí. Abriste la boca. No, no. En privado hay que usar constantemente la lengua. Pero esto hay que usarlo para hacer dieta. Me lo ponés cuando tengo el morfe ahí y no como. Mirá que a mí me gusta. Bueno, 22.9 la temperatura. Y llueve, llueve. Parece que finalmente esta noche... Pero hay 101%. Para de llueve. No, es terrible la humedad. A la gente le duele todo. No, no, mañana va a estar funerito pero sin lluvia en Cava por lo menos. Bueno, 20 y 38. Todo esto pasó en 72 horas, mirá. Yo estaba haciendo... A ver. Hola. ¿Quién es? Hola. Pero la puta era Román, ¿eh? Preparate porque la vas a pasar mal. Porque te voy a pegar un baile morboso. Está visto que la intensidad con la que Javier Miray transita a la presidencia del país es solo comparable a la de un protagonista de Rápidos y Furiosos. Este fin de Sin ir más lejos, protagonizó una serie de fuertes acontecimientos que lo tuvieron presente en las redes y en los medios sin pausa. Arrancando obviamente por su sorpresiva separación de la actriz Fátima Flores. Pero si hasta hace 5 minutos los dos estaban mojando el pancito en el tuco del mismo plato en la mesa de Mirta. Mirá. ¿Tenemos? ¿Lo tenemos todavía? No importa, no importa, la buscamos. Tranquilos. Milei y Fátima separados. El presidente vuelve soltero de la gira presidencial. Mucho énfasis al aspecto laboral de Fátima Flores, ¿no? De la incompatibilidad de funciones, horarios, de no llevar una vida quizás tan armónica. Bueno, cuando el amigo es muy grande, ¿viste? Es como el corazón. Hace referencia al éxito profesional que vive Fátima Flores con propuestas laborales en Estados Unidos, en Europa. ¡Es mentira eso! A mí me resulta extraño esto. ¿Va? ¿Qué es eso? ¿Vos te querés muchísimo con otra persona? ¿Tenés ganas de estar con él? ¿Y decidís separarte? O sea, al revés de lo que haría cualquier otro, porque buscaría la manera de estar juntos. ¡Ay, casi! ¡Colgo, nené, boludo! ¿Apareciste? ¿Te enteraste de la noticia? ¿Se separaron Fátima y Milei? ¿Están casi están? Sí, sí, pero sinceramente no sé absolutamente nada. ¡Oh, este llega para comer! ¡Este llega para comer! No tengo nada para aportar porque no sé nada. No tengo nada para aportar porque no sé nada. Hace mucho que no nos debemos. ¿Qué pasa? Mi nuevo artista. Así que estoy en ese tema. ¿Viste cómo es esto? Son todas noticias que uno nunca sabe cuál es verdad, cuál es mentira, así que... ¡Ábrime la puerta! Pero este apenas fue un episodio más del loco, loco, loco fin de semana del presi, ya que se tuvo que volver de raje del exterior. Se tiroteó con Jorge Lanata y de chapa rebautizó la palabra fulbo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Usted la vieja de... ¡Ah, despacito! ¿Cómo se va a la p*** que te pasa? Pero bájenlo, chicos, ese no es el tape. Ahí está, el presidente regresa a la Argentina. Pusieron en las redes sociales para conformar un comité de crisis en virtud de los últimos acontecimientos. ¡Cara Samea! Interrumpe la gira por lo que está pasando, por el ataque de Irán a Israel y por un temor que pueda existir en la República Argentina. ¡Ah! ¡Vos tranquilate! Mientras tanto... Son todas noticias que uno nunca sabe cuál es verdad, cuál es mentira. ¿Qué le cuesta bajar el vidrio y una sonrisa y 50 centavos? ¿Hay algo más? Acaba de tuitear el presidente. ¡Mueran todos! Sería bueno que la retista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorjito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así comienzo a la reunión formal del CC... ¿Qué es el CC? Comité de crisis. Comité de crisis. Comité de crisis. ¡Ah! ¿Decir la verdad requiere sobre? Se pregunta el presidente. ¡Epa, epa, epa! Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado. ¡El que tengo! ¡Catulado! Yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. Menche, menche, vamos a un corte. Nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener. ¡Cómo me gustan estas cosas! Mientras tanto... Esta noche tenemos una reunión por ese tema, así que... ¡Te va a volver loco! La gente no puede vivir, no le alcanza la plata, no les alcanza. ¿Querés sexo peronista? ¿Quién ha sido loco? ¿Cuál ha sido la locura? La salud... La salud... La salud... La salud... La salud... La salud... Milay se olvida que es el presidente del país campeón del mundo y dice soccer en lugar de fútbol. Si el Diego estuviera vivo los caga a trompadas. Yo lo quiero que verte en bola y tocas. Y hay mucho más, doña, porque a todo este pintoresco carrusel de novedades que tiene como eje al famoso león libertario, se le sumó una espeluznante teoría conspirativa de esas que nos da miedito escuchar de noche. A ver, ponérmelo para acá, vale. La teoría conspirativa sobre la foto de los pies de Fátima Flores y Milay que involucra a Karina. ¡Está muy bien! ¡Para esto! Que alguien me explique por qué el pie de la hermana de Milay es igualito al supuesto pie que publicó la novia como que era de él. ¡Ay, qué bueno, eh! Miren, es igual. A veces nos diferencia si es ficción o es real, ¿viste? Y si pueden ver, los pies son parecidos. O no, miren el tamaño, la forma de los deditos. Empanadas. Este es el supuesto pie de Fátima Flores, pero ella es más delgadita. Miren el pie que tiene. Miren el tamaño de su piecito. Algo me dice que ese pie que publicaron juntos en la intimidad es el de su hermana. ¡Oh! Fátima subía fotos del pie de Milay junto a otro pie de mujer como si fuera de ella y ese pie era el de Karina junto al de Javier. A Fátima la van a tener que adornar toda la vida porque si habla los manda al muere. Mientras tanto. ¿Otras cuestiones? Todo puede ser. Todo puede ser. En esta Argentina de hoy todo puede ser. Todo puede ser. En esta Argentina de hoy todo puede ser. ¡La c*** de tu madre! No es que quería una selfie de la señora. Estaba tapando la senda peatonal. Corré, que le estaba diciendo, boludo. Estás en el medio del paso. ¿Qué es eso? Bueno, igual, ya vas, José. Cada vez que pase algo con Fátima Flores, hay que ir a buscar a este pobre señor para preguntar. Sí, sí, sí. ¿Quién puede tener? Yo estoy de acuerdo. Pobre Vito. No pasa el pobre hombre encima. Norberto salió del mundo del espectáculo. Norberto estaba muy arreglado para estar triste. Lo vi muy asado, muy lindo. ¿Por qué va a estar triste? Algo anda comiendo, pues lo veo muy contento. ¿Por qué va a estar triste? Se le estapó un vino, Norberto. Él dijo que estaba triste. No estoy inventando eso. Bueno, pero ya pasó un tiempo. Ya está, lo está superando. Ya está, lo está superando. Está más triste por la separación, Orberto. Qué fácil que es para vos. El tipo estuvo 20 años con la mía. En tres meses te olvidaron. Ahora, si te pasa a vos que estás 20 años y se va. Con otro. ¿Con el presidente? ¿Lo han visto con otros? Se han hecho esta tarde. Y se va con otro. Ahí lo tienes. Y después fracasa en su intento. Tiene que tener una alegría. Pero claro. Norberto apretó el puñito. ¿Cómo? ¿Apretó el puñito? Y ya le puso. ¿Qué haces, borrada? Me va a decir Norberto. Uy, qué pena. Qué rápido que terminó. Este es el momento de victoria. Este es el momento de victoria de Norberto. ¿Y quién son? No sé. La gente está tan al pedo en las redes. No, a ver, los pies. Me parece que son... ¿Qué me importa? Eso ya lo hizo Juario. No me gusta el pie del presidente. Lo pueden sacar que me da un poco de alcohol. No, no, no. Ninguno de los pies. Bueno, hablando de pie, mi amor. Vos tenemos ni conmigo. Habló Barbie. Es tan impecable. Habló Barbie. Ahora, si esta teoría es cierto y el pie es de Karina y no de Fátima, yo necesito saber cómo fue ese momento de arreglarlo porque la foto la subió Fátima. Sí. O sea, Karina se la debería haber mandado para que la suba. Y por ahí Fátima tiene los pies como Edith, tipo empanada, y dijo, sacá, haceme los pies vos, Karina. Y el edredón todo manchado. Manchado, pero eso es mucha leche. Romy, ahora que el presidente está suelto, le podés vos candidatear como novia. No, deja paso, gracias. Qué raro, vos que estás siempre tan ofrecida. Vos siempre tan desesperada. Tengo ciertos límites. No, bueno, pero ahí está. Mandale un like. Puede ser el momento de Lili Alemoine. Puede ser el momento de vuelta de Daniela. La otra chica, ¿cómo se llamaba? La rubia. ¿Daniela? No, Daniela, la cantante. En medio hubo un amante. Romina, ¿no era Romina? Romina, ¿cómo se llamaba? Que también, que había salido. Pensajeando. Claro, pensajeando. Romina Calones y Viviana Carosa también. No, la rubia, la armenia. Bueno, vino, se dio una vueltita a Oscar Martínez con su habitual simpatía. Sí, pero realmente, ¿viste que Oscar Martínez está siempre una chispita de joda, no? Sí. Se fue a España. Se ve que en España se aburre, vino por acá. Sí. ¿Y que estaba recontento? No. No, 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 mire, ¿qué pasó? Me lo iba a recetar en una serie. Se extrañaba acá, cuando volvés estás contento. Ahí se está riendo. Se está riendo. Se parece que también, ya los personajes que le dan son tristones también. Para que vayan con su... Y bueno, y viste... Se ríe para adentro. 2.850 pesos un café, dijo. No, y sí, está desolado. Casi 3 dólares. Desolado. No vuelve más. Dijo que allá es más barato, que se queda allá. ¿Qué habla Horacio? Me distrae. Y vos imagínate a mí. ¿De qué están hablando? Estoy hablando de Oscar Martínez. ¿Y qué decís? Yo nada de mi amistad, lo encontré en Madrid. ¿Y? Y estuvimos charlando con Horacio. ¿Y cuánto pagó el café? No, no pagó ningún café, en un restaurante. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Él estaba filmando la serie Bellas Artes. ¿Y te conoció? ¿Cómo me conoció? No, bueno. ¡Ay, Dios! No me voy a conocer. Somos personas conocidas, amigas. Es más, Martínez se paró a saludar. No, por supuesto, vino a la mesa, me saludó a mí, a mi mujer. Si sos amigo, te invita a la casa y a la casa a cenar no te invitó. Pero yo estuve en dos en mi cumpleaños, mi amigo Carlitos Sárez con él. Bueno, amigo de amigos. Amigo de amigos, entonces somos todos amigos. Amigos en común, como en el Facebook. Amigos en común. Vino y se encontró con lo que se encontró. Y la pregunta que seguro todos tienen ustedes en la cabeza es ¿Qué país le vamos a dejar a Oscar Martínez? ¿Ya no está? El prestigioso actor Oscar Martínez fue a cenar a lo de Mirta y sorprendió con una triste noticia. Está radicado en Madrid y no piensa volver a la Argentina. La verdad, no entendemos el motivo. ¿Por qué querría vivir en una ciudad donde los precios son iguales todos los días, el agua de lluvia se va por las alcantarillas y si te pica un mosquito lo peor que te hace es una roncha? ¡Un embole, doña! ¡Luz, cámara, acción! Me fui hace tres años y medio, digamos, que me instalé definitivamente en Madrid. Pero cuando yo vivía aquí, ¿cómo? Extrañaba ese país en el que uno se crió. Hemos verificado hechos ilegales. Extrañaba ese país. ¿Cómo no va a ir a gritar contra la policía? Siempre careció de calidad institucional. ¿Por qué decís eso? El nivel cultural general ha bajado estrepitosamente. Prácticamente desde... ¡Están con las consecuencias de mi ley! ¡Miren lo que hace el pueblo! ¡Miren lo que hace el pueblo! ¡Miren lo que ustedes hacen! ¡El pueblo está todo sangrando! ¡Todo! Extrañaba ese país. No hay un solo índice del que tomes cualquiera en el que no estemos peor. Anda, máquina, no. Nadie te detiene. Extraño el país que ya no es. La Argentina es un barco que tiene escorado y que tiene el casco muy dañado. Está entrando agua por todos lados. Y nosotros, arriba de ese barco, nos estamos matando. En Portugal un euro te sale. Un café, bueno. Extrañaba ese país. Ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? ¿Qué pasó? Yo quiero vivir en un país donde cualquiera pueda expresar su punto de vista sin ser atacado, demonizado inmediatamente. No, no puede ser, se me hace barbaridad. Un país plural. Sí. Donde no nos estemos pegando con un bate de béisbol en la cabeza por haber dicho algo. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Lo primero que me dicen cuando me los cruzo por la calle es que... Vení Oscar, vení amigo. Qué diferencia Oscar, porque se refiere a la inseguridad. Andás con frío. Sacarte la mochila de ese estado de alerta en el que hay que vivir aquí, que es muy estresante. Dale un besito, que quede acá. Medio nazi ese, medio hitter. ¿Y qué te dijo simulacro de qué? No sé, de él. De la policía. ¿Le sacó el documento? Sí, lo borró a la mujer. Para mí que lo borraron. Extrañaba ese país. Igual que él, por eso le gusta el haga al amor. Yo subía al avión y era como que ya me convertía en otra persona. Me aflojaba, me relajaba. Estaba contento. Pero qué lindo te quedo, qué vieja se lo robaste ahí. Allá, mirá. ¿Qué es la Argentina de hoy? ¿Cómo ves? Yo sabía que venía esta pregunta. No cancelés. A mí me da muchísima pena. Va a suceder otra vez. La Argentina viene de mal en peor desde hace muchas décadas. De lo tuyo, Bart. Y llegamos a este punto. Que es una decadencia tristísima. Yo digo, la Argentina es un barco que está escorado desde hace bastante tiempo. La Argentina es un barco que viene escorado y que tiene el casco muy dañado. Y arriba de ese barco estamos todos nosotros. Y en lugar de ocuparnos de eso, nos estamos matando entre nosotros. Se está entrando agua por todos lados. Y nosotros, arriba de ese barco, nos estamos matando. Dale. ¿Por qué nos dejaste, Oscar Martín? No, no, no. Ay, Dios, cómo me hacen reír. Y llegamos a este punto. Que es una decadencia tristísima. Corre, corre, Huguito. A mí me otorgaron la nacionalidad de manera honorífica. Yo en realidad gané en calidad de vida, en tranquilidad. Allí el ánimo social es otro. La gente está contenta. Tranquilo. Tranquilo, Leo. La inseguridad no existe. Pol Fiction. ¿Cuál fue la última vez que nos unimos como país? ¿Se acuerdan? Fue hace poquito. Un mundial. Match point. Sí, pero es engañoso eso, Emiliano. Perdóname. Cínico. Vos y Majo son dos cínicos. Bueno, bueno. Dejalo ahí. Decí la verdad, Oscarcito. Podés triunfar en Europa, comer tres veces por día. Que nadie te encañone para sacarte la llanta así hasta tener un presidente que no te insulte. Pero cuando juegue Messi, se te va a piantar un lagrimón. Mientras tanto, ¡a cruzar los dedos! Y tiene razón, Oscar. Tenemos inflación. Los remedios están caros. La comida está cara. Hay discusiones por todo en las redes. Ahora, dicho esto, que tiene razón. España está irrespetuosa. Tiene mala suerte Martínez porque ¿dónde va? España está irrespetuosa. Este fin de semana la tendencia en Twitter, pobre España, porque tienen unos bolonquios. Además de que no están en su mejor momento de pleno empleo, hay mucha desocupación y mucha violencia, porque el español, el español nativo, si vos querés, mucho español, rechaza tanto islámico, tanto inmigrante que vino de Marruecos. Coincidió con que aprobaron una ley que regulariza la situación de mucho inmigrante, que mucha gente estaba en contra, pero dice, España para los españoles, porque no hay trabajo, no quitan el trabajo. Es el peor momento de la historia de España, prácticamente. Y ni siquiera está en su mejor momento de la economía. O sea, ¿dónde va Martínez? Además, la polarización, la pobreza, la polarización, la discusión en las redes sociales, es un fenómeno mundial. No, y en la tele lo echaron al mono Burgos, dijo algo acerca, en el partido que fue a comentar, y lo echaron al mono Burgos de la televisión de España por un comentario que hizo. La negra Edith, en esto, cuando en una cena ha estado con alguien, un poquito tilingo, que viene de afuera y te mira así como, con un guinito y medio, ¿sabés cómo te lo ubica? Pero, ¿por qué no te vas a dar? Si a vos te dimos de comer acá, con el tome hambre. Menos mal que no estaba en la mesa de vida. Menos mal, porque ahí te dan vino. Y cuando es gratis, yo, después se me afloca la lengua. Estaba ahí y hubiese ocurrido una de gratis. ¿Una dosis de optimismo para los que estamos, por lo menos? Porque la realidad es fácil. Yo sí me voy a vivir a otro país. Yo, ¿eh? Vengo, me invitan a comer. No solo un programa de tela, una cena cualquiera. Ah, pero va a mejorar. Argentina siempre sale. Dejate de joder. Tenemos un país divino. Yo. Que vengan de afuera. Decirnos que vivir acá es estresante. Viviendo afuera me tienes corada la paciencia. Claro. Otra vez con la del barco, la del barco. Bueno, hijo, pero vos te podés tomar un avión y te vas a tener la casa afuera. Nosotros nos quedamos en el barco. Un amigo más desgraciado vino de Venezuela, trajo la inflación para acá y se fue a España. ¿Podés creer? Un muchacho no la pez. Claro, venezolano que vino para acá. Pero igual los venezolanos que están, ¿viste? Dicen que están contentos. Este país es hermoso. A mí me parece un gran actor. Lo admiro profundamente como actor. Me encanta. Un gran actor. Todo en muchas de sus obras. Pero venir acá y decirnos que te subís al avión y cuando ya estás sentado en el avión que volvés a España estás tranquilo. A mí, te lo digo tranquila. Andá, máquina. Andá, máquina. Nadie te detiene. Ya ves que no vengas más. Bueno, vieron. No se lo queríamos decir. No se lo queríamos tirar. Es una serie que te la vean en España, la serie. Y vamos a poner eso, Carlos. Martínez, no vengas más, pero era un poco fuerte. No vengas más si te vas a poner nervioso. Martínez, quedaste. Nos dimos un poco de manija. Que se le diga el sonidita. Martínez. ¡Pues sale tu madre! Se va siempre como la promesa de cuando mejore vuelve y después no vuelve nunca. Porque Susana se había ido también a Uruguay y dijo cuando también el kirchnerismo vengo no volvió nunca. Me vamos a defender un poco. Porque no pagan impuestos. Yo la sigo esperando. Vamos a defender un poco. Tiene la libertad de decir lo que quiere. ¿Por qué? Tiene el derecho de decir lo que quiera. Por eso mismo. Si yo tengo el derecho de decir lo que quiera. Si te pones tan nervioso caminando por Argentina y solamente te sentís tranquilo. Cuando estás en el avión, no vengas más, Oscar Martínez. Disculpad. Aparte, el avión no se puede estar tranquilo. ¿Vos le podés decir algo? En general, la productora te pide. Dice, mirá, che, hay que hacer prensa. Viste que es lo que le molesta a Luciano Castro en general. Hay que hacer prensa, hay que dar nota. Vos podés decir, mirá, si te pones fuerte, yo a Argentina no voy. No me pidan ir a Argentina porque en este momento yo subo al avión, como dijo él, y me enfermo. Y es que pongo en el contrato, a Argentina no voy. Se transformó en el ciudadano ilustre. Sí. Se transformó en el ciudadano ilustre. ¿Cómo se nota que viaja en primera? Porque yo en el avión nunca viajé tranquilo en mi vida. Es un desastre estar en el avión. Claro, no. Siempre estar tranquilo en el avión. ¿Por qué se va? El país donde uno vive es como con los amigos. Se habla mal adentro y afuera se lo defiende. Si vas a venir de afuera, mínimamente agradecerle a la gente que te va a ver la serie y que sigue yendo a tus obras y a tus películas. Pero defendelo, Horacio. Lo están matando. ¿Por qué coartan la libertad de expresión? Defendé a tu amigo. No, no. No es suertar la libertad de expresión. ¿Qué opinó? Lo están matando a ese hombre, vieja. Lo están matando a ese pobre hombre. Lo están matando sobre lo que dijo. Sí, pobre, Chema. Él podría haber optado por otra forma de decir lo que piensa, un poco menos. No decir, ah, vivir en Argentina es muy estresante. Y sí, hijo, yo vivo acá, ya lo sé. Nos orinó a todo. No, no. Si me hice, che, a España, a morfano. A todo eso. Sí, lo dijo. ¿De qué? ¿De qué ganó al Mundial? Que era engañoso. Ah, no, no, eso es otra cosa. El festejo del Mundial era engañoso. Esto me está diciendo acá. En la mesa con pinzón. Permitime sospechar por quién hinchaba gente así en la final. Sí, seguro. Re, re. Te lo dejo a pensar. Gritó los goles de mape. Y hay gente, hay argentinos afuera que gritaron los goles de mape. Qué va. ¿Ya te pediste, amor? Sí, ya me pedí, ahora me lo traes. Ah, bueno, bien. Ahora, este sí que es un café peligroso, ¿no? ¿Peligroso? ¿Por qué? Sí, y porque es expreso. Escucha, escuchá esto, amor, escuchá. ¿Qué le dijo? ¿La cucharita a la gelatina? No tiembles, cobarde. Este me atreve el asillo. Seguimos con los animalitos, amor. Escucha. ¿Cuál es el animal que tiene más dientes? ¿Cuál? Hijo, el ratón Pérez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hermoso! Y a mí le hace todo bien. Y le hace reír a ella, Beto. Por eso perdura el amor. Sí, eso es lo importante. Juega el fútbol, juega el gol. Cuenta chistes. Cuenta los chistes bárbaros. Es completo. Bueno, hay situaciones de doble vida, de relaciones clandestinas, que no duran ni un mes, ni dos meses. Esto es tremendo. Estiran mucho tiempo. Chicos, yo quedé en shock después de ver esto. Shock, shock, shock. Shock. ¿Cómo podés estar tanto tiempo con una relación oculta? Ahí estás, estás, a veces, lo que al principio fue una relación de amantazgo, si vos querés, hasta genital, de cama. Sí. Se convierte, es una amistad que se convierte en relación. Sí, ya lo dijo. Y pasa el tiempo y cuando te querés acordar, ya hace un año que estamos juntos en la clandestinidad. No, decís, che, hace un año ya, y ya pasaron el primer cumpleaños ocultos, la primera navidad ocultos. Es duro, ¿eh? Es duro. Pasan 10 años, decís, ¿cómo pasaron 10 años? O sea, brindan la casa y la una dice, me voy a lo de los muchachos y se va a la casa de la una. No podés ir a un cine, no podés ir a un teatro. No, pero muy difícil. En la covacha, muy difícil. Siempre en la covacha. No, la navidad con dos familias distintas, hay muchachos que la pasan. Dicen, voy a brindar con los amigos y va a la... ¿Cómo sabés, eh? ¿Qué contaron? Me sorprendió. Falta un nochero sin un quilombo. Se le dio la noche. Ya el nombre, el nombre del grupo. Sí, noche. Y ahí está. Porque va a ser nada por ese nombre. Y yo no digo que lo voy a reivindicar al pobre Jorge Rojas, pero hay que vivir. Hay que vivir, punto. Hay que vivir, como te gusta, como te gusta vos, sacar ahí una lanza por aquí. Hay que estar ahí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. A mí a ellos le cantaban al amor, no se sabe si a la de la mujer o a la madre. No sabe. Quedaba amigo de todos. Es que mamá, mamá. También a Jorge Rojas. Pasaron varias relaciones. El criminal está donde está el crimen. Persona de mi amistad. Bueno, espera. ¿Vos sabías de esto? Tan amigo no era. No, porque... Porque esto con los amigos lo compartí. No se le cuenta nada a los amigos. Como esto necesitás compartirlo con amigos. ¿Qué hago, Nacito? La dejo, me voy con ella, dejo a mi familia y me voy con ella. ¿Cómo no, querido? Bueno, que el público saque sus conclusiones. Play, por favor. Una relación, una amistad. Y se convirtió en relación. No es culpa de nadie, pero cada tanto desde Salta llegan novedades relacionadas con algunos de los ex o actuales nocheros y siempre en formato de los más diversos bolonquis de polleras. Esta vez, la bomba le detonó al alegre Jorge Rojas, ya que le apareció una amante con quien habría mantenido una relación de unos 20 años. Y según explicó la muchacha, el pasional a Fer habría comenzado cuando ella tenía tan solo 17 años. Un escandaloso combo el que le estalló a Rojas. Ideal para comentarlo con la familia tomando un tecito con masa. ¿Vio, Doña? A ver, ponerme un amplio acá, vale. Gente, escándalo con Jorge Rojas, ex de los nocheros. Romance secreto, videos íntimos y una fuerte declaración de su amante. Un escándalo. Las dos vidas de Jorge Rojas. La aparición de una mujer que cuenta haber tenido una relación oculta, ser la novia oculta durante muchos años. Es algo real, es algo verdadero, es un vínculo que ha prevalecido en el tiempo y es eso. Marche preso, flaco, pero no marche preso 6 meses, marche preso 30 años, flaco. Everybody know about that. ¿Quién es que te lo hagan en inglés? Understand. O sea, todo el mundo sabe, es como un secreto abuso. No hay nadie que me conozca y que no sepa esto. ¡Qué hermosura! Me atrapaste. Ellos se conocieron a Peña en Mendoza cuando Barbie tenía 14 años. Esa fue la primera vez que tuvieron contacto con Jorge Rojas. ¿Cuántos años tiene actualmente? 37 años. Eso fue hace 45 años. En realidad, ella lo que dice es que la relación era pública en el ámbito. Sí, sí. ¿Qué? Y él es un hombre que está casado, está en Córdoba con su mujer, está con sus hijos. ¿Qué sentido? O sea, ¿cuál fue el objetivo de poner fotos? Imagínate. ¿Qué te llevó a vos a hacer esta denuncia el viernes? ¿Qué le contesta? El viernes es un día muy especial para la vida de nosotros porque es el día de la transición de nuestro bebé. ¡No! Entonces había estado ya comunicado y hablado con él que eso iba a suceder. ¡Ajá! Vos hablaste con él y le dijiste, le habías anunciado que lo ibas a hacer y él, ¿qué te dijo? Que lo ibas a hacer público. Que si lo hacía, pues claro, como que si lo hacía iba a ser muy doloroso y se iba como a acabar. Y decidí hacerlo. ¿Qué personalidad que tiene? El día anterior nos reunimos las tres partes. ¿Quiénes son las tres partes? Valeria, Jorge y yo. Hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en Salta, en este momento en el teatro, haciendo nuestro chequeo técnico. Chao, a dormir, ¿viste? Cerrá la llave, tirá el candado, un pedazo de pan, un vaso de agua y jodete. Observá. Esto pertenece una vez más al complejo universo de las relaciones humanas. Esta historia llevaba mucho tiempo, pasó por muchos estados, fue apasionada, divertida, complicada y hoy dolorosamente triste. ¿Por qué lloras? No sé. Mientras tanto, decir adiós siempre va a tener un costo. Las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Aprender a vivir con ellas es la cuestión. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. Lo que van a ver y escuchar es el resultado de una relación que no fue un secreto. A ver. Y que hoy después de alejarme, del otro lado se decide revelar la intimidad de la historia. Clarísimo. Ay, cómo me gustan estas cosas. Imagínate que nosotros el bebé lo perdimos en 2018. Yo estuve incluso en un proceso de depresión y todo, donde él me acompañó en todo este proceso. Y nosotros la relación la hemos tenido hasta el jueves pasado. Bueno, bueno, déjalo ahí. Ante el asombro de la amable teleplatea por el blanqueo de una relación de tan larga data y plagada de condimentos, la amante de Rojas continuó dando los más inquietantes detalles sobre la candente cuestión. En fin, alto bondi se le armó al picarón del nochero, ¿eh? ¿Querés más? Vos estabas en pareja con Jorge Rojas a la vez que él tenía otra mujer e hijos. Papá. La relación que yo tengo con él es un vínculo hermoso desde hace un montón de años. Es un montón. Vos eras consciente y también la otra parte o la otra familia de Jorge también era consciente. Sí, claro. Todo, todo su entorno, todos sus aliados del trabajo, sus empleados. ¡Familia! Si bien estamos todos como al tanto de, del otro, no es como que cada universo no converge. No contacta, está bien. Perfecto, perfecto. Acabas. Claro, cada uno es un universo. Lo que dice Jorge Rojas es como yo la dejé, ella ahora va a hablar de lo que no era secreto, pero que ella va a contar intimidad. Claro, va a hablar de todas las alasas. A ver detalles. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Ya sabemos que los artistas vuelcan gran parte de su vida personal, sus emociones, sus vivencias en sus canciones. Fíjense, busquen en la canción el secreto de tu vida. Ay, ay, ay. Lo dice. Y sí, si Tini lo hace, ¿por qué lo demanó? Sos solo mía, porque sé que estando lejos de mis besos no te olvidas, porque sabes que si vuelves puedo amarte sin medida, y por eso soy tu amante todavía. Acá está, mirá. Ahí está. Es la historia, beso de paz. Sos solo mía, porque también hay situaciones donde él tiene, o ella puede tener un amante, pero en este caso él tiene un amante. Pero si ella quiere hacer su vida, bueno, mirá, yo voy a empezar a salir, voy a conocer gente. Sí. Sí. Exclusividad. Ahí está. Y eso que nos canta como este, si no sabe qué. Pará, eso no es tóxico. Lo curioso, el encono debe haber ido crecido, porque no es que tuvo una mujer con la que estuvo 20 años mientras tenía un amante. Ha ido cambiando. Claro, fue cambiando de esposa. Pero por lo que te dudas. Esperen, de a uno, de a uno. Si estamos tan compenetrados con la historia que no podemos. Él fue cambiando de esposa, no tuvo la misma durante estos 20 años. Peor. Fue cambiando de pareja, incluso se habla de cinco parejas. Eso genera rencor. Peor. Estoy 20 años con vos, no me blanqueás a mí, encima blanqueás a otras mujeres. Pero no, era una cosa acordada, ¿no te diste cuenta qué dijo? Pero él cambió, él cambiaba. Que él estaba acordado, que iban a comer. Claro, la primer cita con cada mina le decía, yo tengo, qué sé yo, dos hijos y una mina que ya está conmigo. Entonces la que iba a comer decía, bueno. Horacio lo va a entender. Era como... ¿Qué hago ya? ¿Vos decís que conocía una tercera? Totalmente inocente. Claro, decía, tengo dos pibes y una mina que está conmigo. Totalmente inocente, dice Horacio. ¿Qué dice Edith? Yo no voy a decir que es mi amigo, pero lo conozco. Le he hecho muchas notas a las que conozcas y siempre fue un muchacho inquieto. Lo raro de este caso es que su última pareja, su última esposa, sabía de la existencia de esta chica. Ah, claro, ¿te parece? ¡No! Más inocente todavía. Más inocente. Más inocente. Ustedes no preguntan, pareja abierta, así todo. Bueno, él tenía una pareja abierta. Al final eran re modernos. Ahora, con esa voz. Para que Horacio lo tenga, era como Genaro en boca, ¿viste? Nunca le tocaba a ella, siempre esperaba en el banco. Entonces él habla desde el dolor. Y si yo tendría esa voz, tengo un colectivo lleno. ¿Cómo? Un colectivo lleno. Te quiero ver, querido. Con esa voz. ¿Vos te involucrás emocionalmente? Coronitis. Ahora, creo que ella habla desde el dolor también. También, claro. El dolor de haber sido oculto, de que le ocultaron un niño que atravesó un dolor muy fuerte, que es la pérdida de un bebé. No tiene que hacer público nada. Lo que ella dice, 20 años teniéndole la vela a un tipo que no te blanquea nunca. Perdón, ella habló y cuando dijo a ella, lo que dice es que a ella no le importaba que la blanqueen, que ella vivía en Miami, que incluso ese tipo de relación a ella le servía porque le permitía hacer su vida profesional, que lo que está haciendo es contar su propia historia, su propia vida para sanar todo lo que le pasó. Le servía, Beto. Estaba en Miami. ¿Sabés lo que tenés que llegar a ver en esto en Miami? Acá tenemos a alguien que lo vive. ¿Qué, doble vida? Sí. Mirá, si hay una cara de doble vida... No, no. Lo hice rey yo porque... ¿Doble vida? ¿Vas a negarlo? ¿Desgraciado? No, no lo negás. Pero con el sueldo de acá no le alcanza para una doble vida. Ojalá, yo le tengo una media vida, pobre. No le alcanza ni para media vida. Sí, pero los cámaras y los técnicos del 9 se involucran con mujeres adineradas justamente porque no les alcanza. ¡Ah! Le tenía la vela de Miami, yendo a los shopping todos los días. Le tenía la vela. ¿Sabés las velas que tengo yo? El candelabro. El candelabro. ¿Esto perjudica la carrera de Rojas de alguna forma? Sí, pero... ¿O la favorece? No, no, no. No la favorece. No, porque a la fanática de Jorge Rojas le gusta mucho saber que él es un hombre que puede... ¿Puede esa que va a ser? ¿Puede perder a más de una, Mariana? ¿Puede esa que va a ser la próxima? Claro, pero para mí, él la está pasando mal porque es un pibe muy tímido. ¡Ay, sí! ¡Oh, muy tímido! ¿Le dijiste inquieto recién? ¡Muy tímido! Muy tímido. No la está pasando bien, no la está pasando de ninguna. Muy talentoso. Tenía un harén y es tímido. Muy talentoso, muy talentoso, muy taquillero también, pero tiene un perfil muy bajo. Que hoy todos estemos hablando de esto. Lo único que tiene bajo es el perfil. Él es inocente, te estoy diciendo. ¿Por qué no le mandan un mensaje a usted? ¡Ay, sí! Que son amigos. Que si son amigos, ¿cómo se hace? ¿Por qué mandar un mensaje a su manager? ¿Dónde con él? Por favor, mándale mis saludos. Por favor. A su manager, claro. Preguntale cómo piensa que hay dando vueltas, lo defendés, Horacio. Hacés corporativismo. Es exagerado. No, Jorge Rojas. Acá es grande, Angelito. Mirá la cara, ahí está padeciendo. La chica, vos ves la cara de señoras, tipo, nada más. Mirá la chica. Pobre de Miami. Padecimiento, se la ve padecimiento. Está como Oscar Martín. La tenía en Miami. Sí, no se la ve en Miami. Entonces no hay ningún... Más de 500 kilómetros. Pero vos podés vivir en Miami y no ser feliz. Más de 500 kilómetros. Esa es Sabrina. Sabrina Rojas. A mí me sorprende cómo Horacio defiende el rubro pirata. Hacés corporativismo de una manera que realmente me sorprende. Me da bronca. Me da bronca. Me da bronca. Me da bronca. No, no, pero en este caso tiene razón. Hacés toda esta mujer. Siempre defiende. Estaba suerte de ganas. Es que vivía en Rafael Calzada y estaba en Red del Pino. Todo bien con la chica. Más de 500 kilómetros o no. Pero ese es el voto, Horacio en Ola. ¿De cuándo? Más de 500 kilómetros. Ah, o sea que si vos te vas a Cecilia puede hacer su vida. Igual, si vos te vas de viaje a Europa, Cecilia tiene permiso. Es el rojo. Es el rojo, no. Me tienen podrid. Sí, la verdad. Yo veo entrar un mensaje así de Instagram. La gente colabora mucho. ¿Qué te dice? A ver. Arrójalo. ¿Qué te dice? ¿Qué dice? Lo echaron de los nocheros por estar con la mujer de un compañero. ¡No! A ver, para ver. No, no, no. Lo dice acá el seguidor. No, es mentira. No, no se fue solo de los nocheros. Nosotros lo negamos. Se fue solo. No va a estar con la mujer de un compañero. Un nochero. No le voy a hablar. Él escribía muchas canciones y no era... Es larga la historia como si fuera la biógrafa. El chico de Jorge Rojas. Él escribía muchas canciones. Es un gran compositor argentino. Las peñas nos están dando mucho material, ¿eh? Sí. ¿Cuánto lo conocés? ¿No vieron dos muchachos con pistolete inquieta? Pero es algo que blanquear lo conocés mucho, Edith. Está todo muy globalizado. Yo fui a comer a las casas de todos. Yo creo que Rojas se inscribe en el equipo, en el universo de varones. Poco sexo en la adolescencia. No, no, no. Rechazado por las chicas. ¿Qué grande me pongo a puesto? Me voy, pero te juro. Llegan las señoritas y depredadoras tergerias. Creo yo que Rojas está en ese equipo. Yo, para mí, está en el... ¿Por qué sabe de Rojas en la adolescencia? Está en el extraño caso del hombre que nace depredador. Y va a ser depredador toda su vida. Lo empezaron a poner de grado. No. No sé. Le deseamos lo mejor, ¿eh? Sí, Beto. A él a toda su familia. El extraño caso de Doman. ¿Qué pasó con todo el mundo hoy? Explícanos, Beto, por favor. ¿Dónde está Doman? ¿Dónde está Doman? ¿Dónde está Doman? Bueno. Era el viernes. Acá, por ejemplo, puede pasar, ¿no? Conductor, conductora del programa. Sí. Te dice el productor por la cucaracha. Tengo a Belly Bolli en la 9 de julio. Y vos por ahí, te pongo un ejemplo. Y vos le decís, no, Belly Bolli no porque ya me peleé dos veces. La última vez nos puteamos. No. Y te lo ponen igual. No. En general, te dan bola. Sí. Dicen que algo así pasó con mi amigo Fabi. Sí. Y parece que se habría ido del programa. El viernes. A él tiene carácter, hay que decirlo. El viernes. Se fue antes. Abandoman. ¿Cómo abandoman? No le pongan. Es de irse fácil. Porque viene abandonando muchas cosas. Sí, es verdad. Abandono independiente. Como Rojas a la noche. Aparentemente hubo un cuarto intermedio. Estaba como salido del programa. Sí. Sin programa. Se estaba hablando de Guillermo Andino para reemplazar. Claro. Era una pavadita. Aparentemente hubo una charla en el medio y volvió. Ah. Volvió. Volve mañana. Mañana. Hoy se presentó y le dijo que no. ¿Dónde vas a encontrar otro conductor como Fabi? Versátil. Versátil. Fachero. Que le queden asidos chupines. Mirá esa foto. Parece que está en el balcón de la Rosada. ¿Duca lo quiere? No. 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 No, no. El hombre de las chupines. Pero Duca no quiere a nadie. No, sí. Pero a este tipo lo que hizo en Independiente no tiene perdón. ¿Qué hizo si no llegó a hacer nada? Sí. Bueno, pero hizo unas elecciones. Hizo que la gente lo votara, que confiara en él y al poco tiempo se fue. Eso estuvo mal. Y ahora sí. Vamos a ver el extraño caso de Dóman. Vamos a verlo. Pongan los huevos al sol. Sí, los huevos, los huevos. Los testículos. Pongan los huevos al sol. Porque al estar en contacto con el sol se produce la vitamina D. Me esclareció, ¿eh? Me esclareció. El estilo toco y me voy de Fabián Dóman parece que ya se impuso como sello de fábrica del huidizo conductor. Y es que el mítico hombre de los chupines lo volvió a hacer delante de todos. Sí, Doña. Se subió a un programa nuevo hace dos meses y hoy se arrojó por la ventana sin decir adiós. ¿Habrá sido Fabiancito el pionero en tatuarse en un brazo la palabra soltar? ¿Me puedes dar la foto, por favor, Cintia? Gente, escándalo con Fabián Dóman en América. Lo bajaron este lunes de su programa y peligra su continuidad. Hola, Dóman te saluda. ¿Cómo te va? Paparazzi, escándalo total con Fabián Dóman en América. Lo echaron a menos de dos meses de debutar. Tengo el récord de gordo p***o en Twitter. ¡Empecemos! Es la primera vez que rompe su propio récord. Tengo tres versiones de los hechos. Dos extraoficiales y una oficial, que es la del riñón de Dóman. Ah, para la pepeta. Básicamente la versión extraoficial dice que Dóman tuvo, a ver cómo se lo digo. Cuidado. Una pequeña desinteligencia con su equipo de producción y decidió abandonar el aire. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Buen día, buen viernes, ¿cómo están? Bien arriba, dale, 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 dale. El mejor día de la semana. Es como que tengo miedo a que termine mal. No sé. Thank you God, it's Friday. Gracias Dios, es viernes, acá estamos. Cero, cero, cero. ¿Cómo va todo? Ah, están todos dormidos. No, ¿cómo? Bien, Bani, arranquemos de vuelta. Se va a armar un quilombo. Un quilombo. Todo bien, todo bien. Para el culo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Vamos a mandarle un saludo enorme a nuestro compañero Fabián Dóman, a quien timonea este programa. Estaba medio pachucho, se sentía un poquito mal, así que se fue a su casa y así le mandamos todo desde aquí un beso enorme. Misterio. Vamos a estar seguramente con él el lunes. Un error bastante feo, chicos, perdónenme que se los diga. Soy el campeón, ¿no? Sí. Entonces no tengo elección. Si no acepto esta pelea, tendré que vivir con eso ahora. Buen día. Buen comienzo de semana, buen arranque a pesar de la lluvia, no tenemos problema con la lluvia, ¿no? No, pasamos por agua. No está, ya no está. Toman despedido de América, hace un momento. ¿Cómo? ¿Qué? Avan Dóman. ¿Cómo? Avan Dóman. ¿Qué pasa, pasta? ¿Vas a aflojar ahora? Nunca podés aflojar, sos un pura sangre. Un nuevo capítulo de Avan Dóman, que tenemos un Dóman que el viernes intempestivamente se fue del aire de su programa. Chao. Y que esta mañana no apareció y al ser consultado por Pablo Montaña, un colega que le escribió, Dóman contestó que no fue decisión suya. ¿Qué pasó con Avan Dóman? ¿Dónde me quiere contestar? ¿Qué pasó? Fue Dóman y estaba todo el equipo saludando. Besos grandes, no sé qué pasó, lo digo de verdad, pero bueno. Ay, cómo me gustan estas cosas. Me gustaban Dóman, me hizo gracia. He peleado toda mi vida, no tenía elección. No seas pony, nunca never pony, siempre pura sangre. No le creí nada al riñón de Dóman, nada, nada. O sea, hay una situación un tanto confusa. La pregunta es, ¿va a volver? No sé, 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 no sé. ¡Ya, déjame de joder! El tema de rating, como que no venían midiendo lo que esperaban. Vamos a acabar con mi carrera. Me dicen que él se peleó, trató muy mal a una productora. Y se te ocurra. Discutieron fuerte antes del programa, durante el programa y que por ese motivo se fue 20 minutos antes de Buenos Días América. ¡Cagó! ¡Cagó! ¡Sos un cagó! Paren las rotativas, noticia de último momento. Nos comimos el amague, Doña, y finalmente parece que Fabiancito reculó en chancletas y mañana estaría de nuevo al frente de su noticiero. Igual dos meses ya nos parece mucho tiempo para domar en un mismo lugar, ¿eh? Habla para todo el país. Bueno, Fabián, antes que nada, ¿cómo estás? Nos enteramos lo que pasó. ¿Podiste arreglar con el canal? Sí, sí, por suerte todo se aclaró. Yo quiero remarcar la actitud y la comprensión del canal con toda la situación. Así que, si Dios quiere, mañana estamos de vuelta trabajando. Apá, ¿fue malentendido? Mirá, yo creo que como cabeza de grupo soy el responsable y debía haber manejado la situación. En cuanto a, por más que hubiera sido una situación de salud, yo debía haber manejado de otro modo. ¿Está chequeado? De una manera abrupta, desapareciste. Después, bueno, hoy no estuviste al aire y la gente automáticamente, ¿dónde está Domán? Sí, parece que la próxima vez que me tuve, el día que me tuve un día de vacaciones, lo voy a anunciar, lo voy a anunciar con un aviso. ¿Se hace el canchero, un paná? Mirá, este, cuando me empezó a llamar el teléfono, sonar el teléfono, sonar el teléfono esta mañana, digo, bueno, evidentemente, el programa lo miran. Bueno, mañana volvés entonces. Sí, 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 mañana estamos de vuelta. Chupame bien la a** acá. ¡Para arriba! ¿Sabés lo que pasó? No tuvieron que ir a buscar, si no tienen otro conductor como Domán. Eso es verdad. Beto, lo van a hacer arrancar a las 6 de la mañana ahora. Sí. ¿Para joderlo? ¿Están temprano? ¿De verdad? ¿Cómo sabemos? Igual de algún lado lo agarraron, porque después de la nota dijo, no, bueno, yo tendría que haberme comportado de otra manera. Una reculada pegó. Todos tenemos medio minuto que se nos corta la luz y vos decís, me voy, me enojo, me voy. No habrá sido todo preparado y mañana estamos todos mirando. Vos no te hagas la tonta, porque ahí están entrando mensajes de gente que dice haber presenciado. Sí, no llera, cuando era no llera. Por eso le dijo en qué. Mirá que ahora entró. Le dijo en qué. A qué hora entró mensaje. Veintiuna vez. Veintos varios entraron. Yo me acuerdo de esa época era picante. Cuando eras Valeria. Y parece que era bastante picantita cuando eras no llena de 16 y te acercabas a los famosos. ¿Quién fue ese mentiroso que dijo eso? Varios, varios. Hay un cantante internacional con el que también se te vincula. Muy importante. Cuando eras Valeria. No, basta, mentira, todas mentiras. Cuando eras Valeria, ¿te acordás? No, no me acuerdo. Claro, claro. No me acuerdo. Porque Disney no la dejaba llamarse Edith porque es de parda. Y claro. Según Disney no lo digo yo. Bueno, ¿reconocés el romance? No, no lo reconozco, chicos. Y claro, ¿qué va a decir? No lo desconozcamos. Reconocó haber tenido una linda relación. ¿Qué es una linda relación? Una amistad que se convirtió en relación. Relación profesional. No me contó. Profesional. Entre vos y Jorge Rojas, ¿hubo alcohol alguna vez? ¿Tomaste algo con él? No, no. Algo le dijeron. Algo peor asado. Peor asado. Había vino, pero no. Uy, qué peligro. Es verdad, señora. En la casa de otro Teruel fui. Ah, está. Pasó. En Salta. ¿Cuál es el problema? Claro. En Salta. No, no, no. Acá en Mataderos. Cuando vivían en Mataderos. ¿La conocías vos a la mujer esta que está... No me vamos acercando. Nunca conocí a la esposa de Jorge Rojas. Ninguna de sus esposas. Ninguna de todas. Hay una terrible denuncia contra Wanda. ¿Sí? Sí, que es el tema, Romy. Estoy ahí. Todavía no me interioricé tanto, ahora me voy a interiorizar. Le robaron los derechos, Beto. ¿Eh? Le robaron los derechos. Qué terrible. Este es en el rum rum. Que ahí, viste, llegan cosas. Aparentemente la acusan de haber robado, de haberse inspirado en otra marca de cosméticos para crear la propia. Eso. ¡Ah! Ojo que esto es plagio, ¿eh? Sí. Igual te digo algo, Beto. Esta semana, creo que es esta semana, vamos a tener una linda alegría porque se viene el nuevo tema de Wanda con Mauro y Cardi. Ya está el avance. Un verdadero amor. ¿Cómo sabes tanto? Porque aquí ya están las cosas importantes. Yo estoy en lo importante. Yo estoy todo el día muy preocupada. Yo pensé que iba a decir que ahí tenés una aila, Wanda. Y puesta nada. Estoy parecida. Muy preocupada. Es una vez. Tengo el mismo make-up. Tengo el mismo make-up. Por ahí me cae una cartera, no sé. Ahora me cae una cartera. Es igual, Beto. No la emite. Cuando la tengo acá al lado. Y además, las dos hicieron temas exitosos. Obvio. Electro Star. Looking for fun. Éxitos. No voy a hacer el chiste chivarino-chirujano porque las dos son naturales, naturales. Naturalísima. Naturalísima, naturalísima. Los pinchacitos tiene Ale, ¿no? Pinchacitos. Mirá que es el mazo, Ale. Escuchá. Y ahora se cae un todo. ¿Usted con cuál se queda? ¿Con las Electro Star o con...? A mí no me valoraron. A Wanda la valoran y a mí no me valoraron. Yo eso no lo... Nunca, nunca se lo voy a perdonar a este país. Nunca. Se viene una demanda en tribunales internacionales. Sí. Sí. Vamos a verlo, por favor. Dale, pues ponela. A nuestra querida Wanda Cosmetics se la ha acusado de todo menos de ladrona. Hasta ahora. ¿Por qué un par de pichines salieron a denunciar que registraron la marca Wanda Cosmetics hace cinco años antes de que la empresaria lanzara su línea de belleza? ¿Nuestra diva tendrá que renunciar a su propio nombre o pasarle una comisión a estos pícaros? Con la viveza que afloran estas pampas, doña, no se entiende cómo no somos potencia, che. ¡Abrime la puerta! Hay una fuerte denuncia respecto de su empresa Wanda Cosmetics. ¿Cómo, cómo? Hay una persona que está en el piso con su padre, con su hermano, con su abogado, que dice tener los derechos de la empresa de Wanda Nara. Último momento. Escuchen, escuchen. Wanda Nara envuelta en un escándalo. Polfiction. Le reclaman el registro de su marca. Ramiro Rubio, Wanda Cosmetics, me pertenece. ¿Cómo te llamo? Eh, Guido Chaplin, en realidad yo quisiera ser el nuevo Olmedo. ¿Cómo nace esta historia? A ver cualquiera de los dos que nos quiera empezar a contar. Fíjate esto. Esto empieza de esta manera, yo soy productor musical. ¡Es tal cual! Tengo una pequeña empresa, tengo un hotel, bueno, y una logística. Y queríamos hacer, hace cuatro o cinco años atrás, un... Cosmético. Una línea de cosméticos. Una línea de cosméticos. Estaba sonando mucho Wanda, Wanda, Wanda. Y lo registramos. ¡Mentaliste! You understand. ¿Ustedes cuánto hace que la registraron? Hace cuatro años. Cuatro y algo más. Dice Wanda Nara, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual Industrial, extiende el presente título de propiedad de la marca denominada a favor de Ramiro Rubio. ¿Ustedes lanzaron la marca de cosméticos? ¿Qué le contestan? No tengo muchas marcas registradas. Decirle chau a los piojos con piojo pum. No solo de distintas, o sea, de cosméticos, sino de grupos musicales. Siempre tenía a mano las bolas de Raúl. Desayuno, merienda o cena, las bolas de Raúl. ¿Por qué registró esta si no la están... Porque para mí fue para el que la vieron la oportunidad. ¿Qué va a pasar con esto? Esto ya está judicialmente, ya está acá el abogado, ya está judicial. Ya se le mandó cuatro o cinco cartas de documento, no las recibió, no las recibió. ¿Cuál es la intención, Ramiro? ¿Recibir, que le compren la marca? No, llegar a algún tipo de acuerdo. Un acuerdo, para no cerrar la marca. Escolómico. No queremos cerrar la marca. No querés cerrar la marca. No, cerrarla no, pero llegar a un acuerdo. Sí. Llegar a un acuerdo. ¿Sos admirador de Wanda? Sí. ¿Sí? ¿Sos admirador? Sí, sí. ¿Y por qué? Sí, es de Bulogne esa. Ajá. Yo soy de Bulogne. Somos de Bulogne. Ladrones, todos ladrones, son todos ladrones. ¿Cuántas platas ustedes están manejando, doctor, dentro de lo que es el estudio jurídico y el avance que van a hacer para Wanda Nari? Mauro Icardi, que también están metidos en el mercado. A ver, estos son cifras millonarias. ¿Quién es abogado? ¿El que tenga? ¿La colgada? Si ella te llegara a proponer dentro de esa marca una cápsula con tu nombre, ¿aceptarías el acuerdo? ¡Chan, chan! Veo que usted es un gran mediador también. Lo que está haciendo ahora es juntar las partes y Wanda Nari nos está viendo. Le mandamos un saludo. Obviamente, sí. Todo está dentro de un marco de una negociación. Bueno, mirá, Piaggio, con qué lucidez pensó una alternativa ahí al aire que al abogado no le disgustó, al abogado del señor de Sombrero. ¿Qué? Pero vos si le pones a un coso, a un comético el nombre de este gordo, le tenés que poner busca, busca. ¿Cómo busca? Él lo tiene registrado. Si Wanda durmió, durmió. Y sí. El INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, tiene varios rubros. Vos cuando reservás una marca, tiene que haber distintos rubros. Hay que ver en qué rubro lo tiene. Y Wanda quizás lo registró en otro país. Por eso hay marcas que en algunos países se llaman de otra manera. Pero perdón, te digo, en cada país vos tenés que registrar, aliviar la marca y hay estudios de abogados que se dedican justamente a defender tu marca en todo el mundo. Sí, no, no. Y salen los campones. Cuando existían las .com, que uno quería tener su página, betocacela.com.ar, yo no podía. Ya había habido un borracho que la había. ¿En serio? Si se espera que lo llames y que le ofrezcas un sope. Te robaron el nombre. No, te lo registró en la página. Te robaron el nombre. Yo mucho problema no me hice, pero hay que ver. Tecito Beto Cacela. Antes de eso, registrá la marca. ¿Qué producto podemos sacar? No digas nada. Primero registrá la marca y después decilo. Porque si lo decían antes, te van a enfermar estos que estén bastante pendientes. Yo tengo registrado una marca de ropa. Yo tengo registrado una marca de ropa. ¿Ah, sí? Mirá. Yo tengo registrado una marca de ropa. Muy bien. Yo también tengo registrado una cosa con la marca. Muy buena. ¿Qué podría vender yo con tu nombre? Que me gusta. No, ¿por qué con su nombre? Hacete vos tu marca. No, porque Beto Garpa más. Yo cuando viajo por todos lados me dicen, ay, Beto, ¿cuándo viene Beto? Cuando yo... ¿Vos te ponés una marca que llame la Chiru o la rompés? No, Edith Hermida no se acuerda a nadie. Y es grande. No, talco para... Para mí tenés que hacer talco para pies. Te preguntan si tuvimos intimidad. Sí, todos. Pagan la entrada para saber eso. ¿Por qué no sacás tu problema? Yo estoy hablando de esto. Nada más, chicos. Mostrar el WhatsApp a la señora. Mirá, justo me mandó esta foto. Lo muestro todo, todo lo muestro el sábado. Pero poné la foto del WhatsApp. Sí, te mostré. No, no, talco, talco. No, no, yo quiero chorear con algo de los demás. No, ¿cómo chorear? No, 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 no. Sí, sí. Basta de chorear. En un rato arranca ATR con Ara, con Augusto. ¿Cómo están? Hola. Muy bien. Muy felices. Primero de estar acá en este gran, gran programa. Gracias por el espacio. ¿Está un poquito de nervios previos? Sí, obvio. Un montón. Mucho. Muchísimo. Sí, claro que sí. Pero contentas, pensando que tenemos unos invitados. No sé si te contaron quiénes vienen. Tengo entendido que viene Claudia Villafañe. Así es. Ay, que se va a llegar. Es que nos va mucho a la tele, ¿eh? No, hace mucho que nos habla. No, no, no va. Hay muchas preguntas. Tiene muchas ganas de hablar, además. Mirá. Y viene con Burlando también. Burlando, ¿viste cómo es? Llega cuando quiere. Más picante, viene picante. Nosotros le pedimos a Burlando que llegue en horario. Ahora, ¿lo conocen a Burlando? Hay que ver si llega. Hay que ver si llega. Si viene. Si viene horario, a veces viene transpirado porque viene del gimnasio. De gimnasio. Sí, claro. Él hace su vida. Pero lo que importa es el testimonio de Claudia. No, Fernando Burlando también. Sí, va a venir. Es una linda nota. No, y aparte, Fernando, de alguna manera, también tiene mucho que ver con la vida de Claudia, ¿no? ¿Qué te parece? Porque es su abogado, defensor. Aparte, que han generado una amistad. Pero desde ya que tiene mucho que ver su... Escúchame, aquí va a haber juegos. Sí, voy a contar un poquito del equipo que está Julián Labruna, que va a ser un personaje hermoso, que es Rómulo Berretti. Así que Rómulo... Gran humorista, Julián. Muy, muy, muy. Groso. Después va a estar Barbie Ferrari, que va a ser la parte de redes también. Sí, a ver, Julián va a estar como Juli Labruna y también interpretando algunos personajes. Tenemos una barra para distender. La idea es poder hablar de todo en el marco de un living, en un marco más relajado, 23 horas. Pensé que iba a decir, la idea es emborrachar a los invitados. ¿Por qué no? Si el invitado quiere... Nosotros lo vamos a convidar. Vamos a tener también algunos juegos con los invitados. Tenemos la idea de tener un invitado especial, que por ejemplo el rol de Fernando va a estar todos los lunes, los martes vamos a tener otro invitado especial. Más allá del invitado central que va a tener cada programa. Y la idea es, como te digo, charlar en el marco de un living. Toda la problemática que uno puede hablar, pero como si la habláramos con amigos en un restaurante, más distendidos, no con tecnicismo, sino más simple, en un horario antes de irnos a la cama, más relajado. Viene Bendita, Laurita y Ater, ¿no? Es espectacular, Beto. Mirá que linda excusa para quedarse en la noche del 9, cada noche. Me encanta que se sume más entretenimiento al canal del 9. Sí, aparte en un momento también, Nara decía, en un momento complejo para la industria, para el país, muchos programas están lanzando Canal 9. ¿No, Nara? Estamos contentos con eso porque lo que yo decía es, antes de irte a dormir, irte a dormir relajada, disfrutando, un programa bastante distendido. Y lo que contaba, Gus, que el fin de semana también se viene el programa de Edith. Ay, sí, vamos a empezar con Maya Chakra, Planeta 9, un programa de música, pero todavía no tenemos fecha. Ah, no hay fecha, no hay fecha, no nos podemos adelantar mucho. Bueno, toda la producción argentina, por suerte, así que, ojalá, como le deseo a cada uno que empieza, que se quede muchos años en el aire. ¿Cuántos años Bendita es al año? Y 19, no sé, 18, 19. Pero no sé, que estén mucho tiempo y que lo disfruten, que se rían mucho y que le guste a la gente. Agustito Pomar, Nora Ferragut, con un gran equipo, en un rato, ¿eh? Arranca, vamos a ver si viene Claudia o no lo pasará, ¿no? No. La vendimos ya, Claudia. Yo te aseguro que ya viene, ya viene. Y Burlando, bueno, más todos los juegos y lo que nos contaron los chicos. Toda la suerte del mundo. Gracias. Cuente, muchas gracias. Gracias. Quédense, 11 de la noche, arranca ATR. Brevísimo corte y volvemos, quedate. Un corte y una quebrada, y enseguida volvemos. Dale, que seguimos con más. Bendita temporada 19. Vos ya sabés de televisión, cuando detrás de cámara te hacen así. Chao. ¿Qué significa? Bien, que ya está muy contaminado. Faltan 40 segundos. En el casino o en el hipódromo, es mi pelado. Un jugador que está jugando mal, el técnico hace así, lo saco. Y en tele, terminamos. Un éxito, Beto. Y a mí cuando me piden guita, está gozito. ¿Cómo venís de dinero, Coroniti? No hay más. Así se usa también. No hay plata. No hay más. ¿Cómo? Se termina. Cuidado con las estafas. No hay plata. ¿Qué estás haciendo, la citó? Estoy tratando de buscar que las loterías. Le dijiste casino. Le dijiste casino. Mirá, si a todas horas íbamos a comer. Y si no, a dormir con un tecito. ¿Qué jugaste? Jugué 67 y 57. ¿Y qué salió? ¿Por qué? O sea, pelea con el centro de la noche. Toda la noche peleándote con nunca le agarraste la vuelta. No, pero no entiendo por qué. Porque salen cosas raras. Uy, mirá eso que salió. Uy, mirá eso que salió. Revisan el historial, seguro. Tuve valores. Ojo a los cookies, ¿eh? Ojo a los cookies. Ojo, eso no es ojo. Ojo. Tuve valores. No, la foto que salió ahí. Te va a aparecer una solterona de colegiales. Ojo, si querés te cuento que el sábado voy a estar en el teatro Estela Maris. ¿De dónde? De San Isidro. No, este es sábado. Y el 27 la única función en capital en el multi... Vos sabés que en San Isidro está rechaz. Nunca te fue bien. Es verdad, pero vamos a ver. Sos visitante en San Isidro. Sos parda. Soy parda para ser... Pero voy a ir igual. Espero que la gente de San Isidro, Olivo, Tire, San Fernando, vaya. 5-3-0-3-0-1. Número... ¿17 lo acepté? ¿17? Sí, se dio en el entré de Río. ¿Lo agarraste? La de gracia. Mirá, el de Río, ¿viste? Yo quiero ir a no juego. Tenemos que ir al de Río. No, por favor. Lo mejor detrás de cámara, usado a la familia de Fogonazo que vino de visita. ¿Qué es lo que lo juega? Lo mejor detrás de cámara será la cifra de edición, por supuesto, en el control. Quédate con Laurita. Después ATR, 11 de la noche. Estrino absoluto. Que vienen con un programón. Y mañana volvemos en vivo como cada noche. 22 grados ahora. Gracias, que Dios nos bendiga. Chau. Chau, chau. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy.